Es el primer proyecto en el cual se integra un contenedor, el contenedor de nombre E-House, que su función es almacenar los tableros de baja tensión y media tensión. En este proyecto tenemos dos E-House, uno el responsable de almacenar el equipo de media tensión y el otro el responsable de almacenar los equipos de baja tensión, como por ejemplo las celdas de media tensión que reciben un colector de nuestro parque fotovoltaico y el otro ejemplo con el otro E-House que es de baja tensión, los servicios propios de la propia subestación. ¿Cuál es el objetivo primordial de estos E-Houses? Es ahorrarnos tiempo respecto a la llegada de los equipos, ya que este almacena todos y las pruebas se le hacen a él mismo con todos los elementos que lo integran. Adicional a eso tenemos todos los conceptos, como es alumbrado, aire acondicionado, como es sistema contra incendio, que al integrarse se vuelve a ahorrar temas de tiempo y temas de instalación que es lo que nos interesa para poder llegar a la energización. Inicialmente se aprueba una ingeniería, esta ingeniería se solicitó para este tipo de contenedores, primero en 2D, después el objetivo fue hacer una elevación para ponerlos en 3D con el fin de verificar las interferencias que habían con otras áreas. Se optó por integrar un sistema modular que tiene las ventajas de evitar el titrado de agua, tiene una resistencia en contra del incendio y aparte es antirroedores, que es muy importante por lo mismo que esta lenta emperiella. Una vez aprobada la ingeniería se tuvo que haber reflejado este trabajo físicamente aquí en sitio. El fuerte de este componente es los tiempos de instalación en sitio a comparación de una construcción de una caseta convencional. Los tiempos fueron cortos, fue un reto por el clima, pero se llevó al objetivo y eso creo que es de reconocer para todo el equipo.